hace más de 2.000 años. Hemos hablado muchas veces de economía circular y cada vez que tenemos oportunidad grabamos un ejemplo porque es una apuesta de desarrollo en la que ya están muchas empresas españolas del sector primario. Esta semana, el comisario de Medio Ambiente, Carmen Uvela, y la ministra García Tejerina han defendido en Madrid este nuevo modelo económico y han presentado un decálogo suscrito por medio centenar de entidades. Estas balsas almacenan casi 50 millones de kilos de alperujo, un subproducto del aceite de oliva. En plantas como esta se aprovecha el agua, el hueso y la pulpa para obtener aceite de orujo, abono orgánico y también energía. Quemando gas natural en unos motores de combustión interna generamos electricidad y el calor residual que queda, tanto de gases de escape como de circuitos de refrigeración, es lo que utilizamos para secar el alperujo. La pulpa de la remolacha es un residuo de la industria azucarera cada vez más apreciado entre los ganaderos. Dicen que es una materia fibrosa y de gran valor nutricional para los rumiantes. Hemos ahorrado unos 15 céntimos por vaca más o menos en la ración, por vaca y día. Ha aumentado un poquitín el volumen de la leche, hemos pasado, estábamos en torno a los 40 litros, pues a lo mejor son 40 y medio, una cosa así, desde que estamos utilizando la pulpa. En esta planta se procesan diariamente dos millones de kilos de naranjas. Con la piel hacen piensos y aceites esenciales, pero la innovación va más allá. Hemos instalado un reactor anaerobio de última tecnología que nos permite hacer una depuración del agua lo más eficiente posible, a la vez que generamos una cantidad de biogás, un biocombustible, que nos permite una sustitución de aproximadamente el 30% de gas natural. Mondas de naranjas, alperujos, pulpa de remolacha, son ejemplos de economía circular, de un nuevo modelo económico que aboga por conjugar el desarrollo con la preservación de los recursos naturales. Nuestro planeta tiene recursos finitos y los estamos agotando sin tener en cuenta el futuro. Tenemos que ser más racionales. Si somos conscientes de nuestras limitaciones, podremos afrontar un futuro más próspero. Detrás del reto de la economía circular se esconden grandes oportunidades para nuestro país, la oportunidad de ser mejores administradores de nuestro medio ambiente sin renunciar a nuestro bienestar, la oportunidad de innovar, de crecer y de crear empleo, la oportunidad de crear una economía más responsable y sostenible. A finales de 2015, la Comisión propuso un plan de acción para la economía circular con 54 medidas que apuestan por que vayan menos residuos a vertedero y se recicle más, se potencien los productos ecológicos y se generen empleos verdes. Propone dos tipos de financiación, para instituciones públicas a través de los programas Horizonte 2020 y FEDER y los EFSI para el privado. No falta la financiación, lo que faltan son proyectos. De manera que queremos animar a las empresas, a las grandes, pero también a las pequeñas. Las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, tienen un papel muy importante que jugar en la economía circular, mejorando sus procesos de producción y diseñando productos más ecológicos. En Madrid, esta semana, 53 entidades, 13 de ellas vinculadas al sector agroalimentario, han suscrito un pacto por la economía circular. Consideran que detrás de cada desperdicio hay una oportunidad desperdiciada. Yo creo que esto es suscribirse al futuro y suscribirse a unas necesidades que tiene la sociedad, que tiene el mundo y que nosotros, como agricultores españoles y europeos, tenemos que contribuir de una forma profesional, de una forma nítida y clara. Creemos que el pacto, que no deja de ser un pacto para mejorar la sostenibilidad, para mejorar la eficiencia en la gestión de los residuos y en el reciclado, en la valorización, queríamos estar y firmar este pacto. El mal aprovechamiento de los recursos no deja de ser una ineficiencia en cualquier actividad empresarial y, por lo tanto, las medidas de mejora de la economía circular, de mejor aprovechamiento y gestión de los recursos naturales y de los residuos, acaba siendo una eficiencia que acaba redundando en un mejor resultado económico para las propias empresas. El Gobierno trabaja en una estrategia de economía circular que quiere aprobar el próximo año. Desde hace meses lo hace con Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. Y desde esta semana ha abierto el debate a la sociedad civil. Exijo a las administraciones mayor fiscalidad para que sea ventajoso producir bien y al consumidor que sea responsable cuando va a la compra. Es fundamental avanzar en las energías renovables, darle autonomía de producción energética a las explotaciones. Lo que necesita nuestra gente es saber en cada momento qué es lo que se puede, a dónde se puede acudir, qué líneas de ayudas hay y hasta dónde tenemos que cumplir con una normativa que en algún momento puede verse como una amenaza, pero en definitiva a medio y largo plazo va a ser una oportunidad segura. Todos coinciden en que la economía circular nos llevará a nuevas formas de producir y consumir. Nosotros estamos trabajando en tienda, las empresas están poniendo sistemas para una compra óptima, después también estamos trabajando con nuestros proveedores para que llegue lo justo a la tienda y con el consumidor. Es importante transmitir al consumidor un mensaje de que compre lo necesario. El futuro de la economía circular, que es el futuro de la economía si creemos que sea sostenible, va a pasar por el avance tecnológico y por llevar esos avances tecnológicos en este caso al sector agrario. La Comisión Europea estima que para 2030 el PIB comunitario crecerá un 1% y se crearán 2 millones de empleos verdes si se valoriza mejor el 30% de los residuos. La Comisión Europea La Comisión Europea